Nos encontramos en el día de hoy en el reintegro, segunda etapa de lo que es el periodo escolar 2019. Realmente los chicos se los ha visto muy contentos en el día de hoy. El hecho de contar con una escuela donde ellos puedan compartir, puedan expresar lo que sienten, una escuela que les da la libertad de ser ellos mismos, nos da la satisfacción de tener a todos nuestros alumnos presentes hoy en las aulas. ¡Van a ser todos los deberes! Cada vez que empieza un nuevo ciclo lectivo se renueva la esperanza. Se renueva la esperanza de un futuro mejor para toda la sociedad tucumana. ¡Gracias!